¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Yo soy Talent y bienvenidos al bicho móvil en la vida real. ¡Por fin! ¡Por fin lo han metido! ¡Gracias! Gracias señores de Forza, gracias a todos en el estudio, me han hecho un hombre muy feliz. Tranquilízate hijo, es solo un dibujo, no es real. Bueno, ustedes no lo saben amigos, metieron este coche el pasado jueves 14 de abril del pase de autos. Yo estaba de vacaciones, por eso es que no había videos ni nada, pero ya regresamos para darle con Tokio Home de Kawasaki, ¿mene? Y vean, este es el Mini Cooper John Cooper Work GP, gente. De este coche solamente hay 3.000 unidades y tiene unos muy buenos datos, aparte de que es el Mini más rápido que hay. Pero, chequen, ya lo hice el bicho móvil, me costó un poco de trabajo, estaba sencillo, pero vean. En la parte del frente le quise hacer como esas rayas que tiene la parte del contorno de color negro, la parte del techo también. Creo que el techo me quedó. ¡Qué joya de techo, vean! Traté de simular como el techo panorámico del Mini Cooper y le puse obviamente la de esta, el techo también completamente blanco, sin albur. Y lo único que no pude, que estaba tratando de investigar cómo, pero no se puede en este coche, gente, era ponerle pues los retrovisores, ¿no? Quería poner, vean los retrovisores, pero vean justamente cuando quiero poner ahí, no hay forma y tampoco se puede pintar. Así que dije, ah, bueno, pues F. Entonces, vean, amigos, tenemos aquí el bicho móvil. No lo he prendido, no he visto nada porque quería reaccionar completamente a esto con ustedes. Así que primero vamos a cambiarle esos rines porque yo no sé qué tiene Mini Cooper, güey, pero ¿quién diseña los rines, men? ¿Quién diseña los rines? ¡Oh, no mames! ¡Oh, lo podemos hacer como el bicho móvil! O sea, ven que el bicho, gente, tiene las llantas así, güey, y todo el mundo me dice, ay, está padre, ¿dónde hiciste eso? ¡No mames! ¡No mames! Y así se ve como el culito que se le ve al bicho móvil. Ok, ya tenemos esa parte de ahí. Vamos a cambiarle las llantas, ¿no? Porque lo vamos a dejar en Rin 18. Este coche trae Rin 18. Y ahora sí, déjenme escoger unos rines, gente, y espero no haber hecho una mala elección. Una deuda con la sociedad más tarde. ¡No mames, gente! Vean, esto se parece ahorita a los que trae el bicho, pero no se los voy a poner porque la idea no es replicar tanto, tanto. Pero vean, literalmente fue de broma. Pareciera que estoy viendo ahí los rines del bicho. Bien, hermanos, todo se reduce a tres opciones. Y ustedes me dicen cuál hubiera sido lo mejor, pero estos me gustaron un buen como... Solo siento que el color azul aquí no es como tan azul como el coche, el bicho realmente. Es más clarito que oscuro y hace como que no se vea tan bien con el azul que hay aquí en Forza. Luego, me gustaron mucho unos de color blanco. O sea, siento que la combinación de color blanco iría bastante bien. Por ejemplo, vean, como algo así. O sea, algo que resalte en color blanco. Y la última opción son unos de un naranja que vi, que dije, güey, el puro naranja de ese Rin hace que lo quiera poner. Y se ve acá chulo, miren. Es que ese naranja, no sé, no sé, me gusta un buen, me llama una buena atención cómo contrasta ese Rin naranja. Se ve como rara, exótica la combinación, pero de que lo volteas a ver, lo volteas a ver, hermano. ¡Oh! ¿Qué va a ser, gente? Vamos a elegirlos ya. Vamos a ponerle ese. Ahora, vamos a ver qué tiene porque creo que trae un White Body este coche. A ver. Ah, nada más es ponerle un Lip Jock. Yo dije, uy, ¿dónde traen un White Body? Voy a ver qué tal. Siempre he querido ver el bicho con White Body. Y aquí, eh, un alerón. ¡A la madre! Ese pinche alerónzote, ¿qué es, hermano? ¿Eso qué, campeón? No, vamos a poner el del GP, que aparte ese alerón está hecho no solamente como en plan de diseño. Realmente está hecho para la aerodinámica y pegarlo más al suelo. Porque este, gente, se supone que alcanza hasta 265 kilómetros por hora, gente. A ver, a ver. ¿Ya vamos a ir afuera? ¿Ya vamos a ir afuera? ¡Aaah! ¡Dios! ¡Me siento como en el bicho! ¡Güey! Trae la pantalla del turbo para que veas lo del par motor y todo. El tacómetro digital no soy tan fan. Realmente me gusta más el tacómetro original que trae el coche sin ser el digital. Pero el LED lo trataron de hacer bien. Lo que más me gusta del bicho es el LED y todo el RGB que trae el coche. A ver, vamos a escuchar, por favor, Forza. ¡Uy, las palomitas! ¿Cómo si entra el turbo igualito? Y algo que gusta a un buen es la presión del turbo. Aunque no lo crean el bicho cuando le dejas hacer acá. Sí suena el... Lo que sí es que las palomitas que suena, gente. Las palomitas que saca se ven. ¡Aaah! No trae placas. Hay que ponerle rápido placas, Mau. Bien, amigos. Se me estaba olvidando ya las placas, pero... ¡Ay, mira nada más! Ya aquí están mis plaquitas de Morelos. Ya nada más las ajusto. Y listo. Ahora sí es el bicho, güey. Ahora sí, amigos. Ya andamos con mis plaquitas de Morelos. Ya podemos conducirlo. El... 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 Las palomitas del coche, güey. O sea, no suena como tal el... El turbo, pero... Esas palomitas, ¿cómo las quiero? Las deseo. Las necesito en el coche. Como ya saben, hace mucho, según yo iba a modificar el coche y todo. Todo el mundo siempre se pregunta, ¿también qué pasó con el bicho y las modificaciones? Al final ya no lo hice, gente. Porque según yo lo iba a cambiar en dos, tres años. Según yo lo iba a cambiar. Pero, ¿qué pasó? Pues, dos mil... Dos mil veinte, ¿no? Llegó la pandemia. Y valió todo, gente. Porque como llegó la pandemia, al final me empezaron a decir, oye, creo que va a haber una... Un tema de que no va a haber tanto stock. No te recomendamos tanto que lo vendas ahorita. Me ayudaron muy bien ahí unos asesores. Y, pues, no lo vendí por eso. Y justamente lo que pasa, ahora por el bicho, gente, me dan un buen. Antes por el bicho me daban trescientos veinte mil pesos, me parece. En la agencia. En la agencia. Ahora ya me dan más, güey. Ahora me dan más. Y luego es como de, oye, ¿siempre sí lo quieres vender? O sea, están como ahí de que, sí, por favor, véndelo. Porque como no hay autos ahora, gente, los seminuevos están muy bien cotizados para entregar autos. Entonces, pues, bueno, como lo iba a vender, según yo, dije, pues, no le voy a meter tanto si lo voy a vender. Porque, pues, ya las llantas y los rines que le puse, que fueron caritos, pues, no le voy a meter más cosas. Porque, pues, no lo van a pagar. Y el problema es que el sistema de escape, gente, lo vendían en cincuenta mil. Que ya se me hacía un poco cariñoso el sistema completo. Pero, aparte, si quería factura, eso fue lo que nunca me convenció. Porque les decía, oye, bueno, me lo facturas para, pues, mínimo, ya así no hay pedo, ¿no? Ah, no, pues, masiva. Pero ahí ya estaba cabrón. Entonces dije, no, pero ¿cómo, jefe? Pero, bueno, se supone que este Mini Cooper llega de cero a cien en dos puntos. No, perdón, en dos puntos. No, no, ni que fuera un pinche hiperauto. Esto llega en cinco puntos dos segundos. Entonces, ¿qué les parece si lo probamos? Sin Launch Control primero. Y ahorita con Launch Control. Se supone que en cinco punto dos. ¿Listos, gente? Voy a ver si lo puedo hacer acá con misel también. Y... Ahí, tacos. ¡Oh! ¡Shish! ¡Cinco segundos! O sea, sí fue casi real. Y eso que, o sea, no pude hacerlo tan bien como quisiera porque me perdí como unos segundos valiosos. Pero creo que sí fue cinco segundos, men. A ver, ahora vamos a hacerlo sin Launch Control, pero ya bien sin que yo vea. ¿Listos? Ahí está uno. Ya vamos a probar el Launch. Ok, perdió ahí. Creo que el truco está en la segunda. No pasar el cambio de la segunda. A ver, voy a ver si ese es el truco. Sí, vean, ese era el truco, güey. Ese es el truco de este coche. No pasar en la segunda en el cambio hasta que el coche como que solito se revolucione. Ahora, velocidad máxima de este coche, 265 kilómetros por hora, chat. Eso es lo máximo en lo que llega el John Cooper World GP. Que recuerden, este coche es muy limitado, muy exclusivo. Solamente se hicieron 3,000 unidades de este. Y aparte, las solamente llegaron creo que 10 a México, no me crean. Pero en ese entonces, cuando salió, fui a preguntar porque les digo que mi idea era vender el coche. Pensaba honestamente, me gustó mucho el Mini. Me gustó, me encantó el auto. Lo único malo del coche es la suspensión. Que bueno, al ser un poco deportivo y rígido el coche, se siente todo horrible. Pero bueno, si el Mini se siente, imagínense ahora cómo se siente un Ferrari, un Lambo. Esos coches que van todavía más al suelo. De ahí en fuera, pues la verdad es que el coche me encanta para todo. Y mi idea era dejarlo y sacar uno nuevo. Y creo que no vamos a llegar a 265. Ya se paró en 256 kilómetros por hora. Y este coche tiene 8 velocidades. Los Minis tienen 8 velocidades. O bueno, no estoy muy seguro. Según el mío también trae 8 velocidades. Porque fue cuando ya cambiaron la nueva palanca de cambios y todo esto. Pero, aquí... ¡Ah! ¡Sí tiene! ¡Mira! ¡Sí tiene octava! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Una vez, gente, yo lo máximo que he subido el bicho es como a 185 kilómetros por hora, 190 kilómetros por hora. Y ya a esa velocidad, ya lo sentí muy inestable. Obviamente estábamos en una carretera que es una recta larguísima. Y entonces lo subí hasta 190, pero ya cuando iba, les digo a eso, empecé a sentir muy frágil el coche. Ya muy frágil. No me dio tanta confianza. Y le bajé. Completamente solté al acelerador. O esos... ¡Híjole! La verdad es que hay mucha gente que como que no le gusta el diseño. Otros que sí. Otros que a mí realmente es como de... ¡Ah! Me da un poco igual. Pero... Díganme qué piensan de esas como... Las tomas laterales arriba de los rines. Los nuevos Minis están bien bonitos. Los nuevos que sacaron, los 2022. Traen una pinche parrillota súper agresiva. Por eso les digo que fui a cotizar recientemente y es que me han dicho de que, güey, te damos más por el mini y todo y sobres. ¡Pero! ¿Por qué no lo has hecho, Talent? Porque como sigue la pandemia, sigue todo el pedo de los microcapacitores que no hay, semiconductores, no sé qué es lo que no hay en coches. Y hay algunos coches que están mandando que no están completos, güey. Entonces fue como de qué. O sea, mi amigo me dijo que tengo ahí, güey, que es el que me vendió el coche, ¿no? Saludos a los Valt. Me dijo, es que sabes qué, güey, el tuyo es el más completo de todos, pero los nuevos más completos ya no traen el sistema Harman Kardon. Y yo como de no mames, pues por eso, eso es lo que más quiero, güey, el sistema de sonido y todo. Hay algunas cositas que no me late. Les digo, el tacómetro digital no me gusta, no me agrada del todo el tacómetro digital, preferiría el otro que hay. Y la parte de la derecha, Mau, a ver si le puedes poner una foto, jefecito. Yo tengo ahí la bandera, ¿no?, de Inglaterra, que se ve muy bonito el RGB en la noche, se ve durísimo. O sea, ir en la noche, en el coche manejando y todo el RGB, como lo ves así, me encanta. Entonces los nuevos ya no traen esa opción de esa banderita. Los nuevos no traen esa opción de ponerle esa banderita con RGB. Esa es otra cosa que también como que dije, meh, el volante siento yo que no está tan deportivo también. A ver si podemos poner una foto, Mau, comparando el volante del nuevo, te la voy a mandar, jefe. Y el volante que tiene el mío, ya no se ve, o sea, siento que le hicieron algo que no lo hace tan deportivo. Lo pusieron como más elegante, sobrio, no sé, pero le quitaron como que las costuras en rojo, las mini perforaciones que tiene la piel y todo. No lo sentí tan deportivo en ese caso. Y aparte, creo yo, no estoy muy seguro, pero creo yo, que como lo están viendo aquí en este coche, tampoco trae el Head-Up Display. Entonces, por eso les digo que no sé si es por pandemia, no sé si es por otros temas o algo, pero al no traer esos detalles, que son lo que hace muy completo el coche de ahorita. Entonces, pues bueno, amigos, ese era el videíto de hoy, ¿no? No, platicarles un poco del coche y todo, o sea, realmente con este color siento como si estuviera aquí las calaveras, todo. Así que bueno, amigos, próximamente vamos a estar teniendo convoys de nuevo de Forza, hay que ver lo de los diseños. Voy a regresar a Roleplay de GTA, por si les interesan también todas esas cosas. Vamos a traer de nuevo Capi Talent, las carreras de los streams. Y pues ya que regresé de las vacaciones, regresé renovado, refrescado, fresquito, hermano. Así que tengo un buen de ideas de cosas que hacer. Suscríbanse al canal para que no se pierdan nada de eso que estamos subiendo. Síganme en las redes sociales, Twitter, Instagram, se los dejo todo en la descripción, amigos. Y nos veremos en el siguiente video.